...a emitirse a partir de este momento por Canal 13, se encuentran en nuestros estudios el señor Ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el titular de la Comisión para los Desaparecidos, Ernesto Sábato. Antes de la emisión del programa, se escuchará al señor Ministro del Interior. Y cuando éste concluya, el doctor Trócoli y Ernesto Sábato harán una evaluación del mismo. Doctor Trócoli. Dentro de unos instantes, ustedes van a presenciar un documento elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuyos integrantes vienen desempeñando una tarea con una probidad, un digno y elogiable contenido patriótico, realizando una tarea llena de dramatismo, lacerante, con desgarramientos que obviamente van a quedar reflejados en los testimonios que van a advertir. Pero esto que ustedes van a ver, es sólo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia, y terminaron desatando una orgía de sangre, de muerte, a personas e instituciones. El único lenguaje era el del fuego y el de la muerte. Esta estrategia subversiva recaló en un instante histórico complejo para el país, una sociedad debilitada, que no tenía los canales de la participación, las posibilidades de la madurez política, muchos años y décadas de desencuentro, nos habían enfrentado a los argentinos entre sí, se habían interrumpido periódicamente las iniciativas y los intentos de democratizar la República. Muchas generaciones fueran atraídas por estos proyectos mesiánicos y terminados siendo empujadas en el engranaje diabólico de la muerte y del terror. Debemos entonces advertir que la sociedad argentina fue conmovida y sorprendida por la irrupción subversiva, pero no la amparó, no la acobijó en su seno, todo lo contrario, la marginó, la aisló y reclamó la erradicación de la violencia. Dio señales inequívocas de que había que terminar con este brote subversivo. Le reclamaba al Estado el ejercicio de la autoridad a los efectos de ponerle punto final a estas calamidades inéditas en la historia del país. Pero lo que menos podía presuponer esta misma sociedad es que el propio Estado iba a dotar metodologías del mismo signo, tan aberrantes como las que acababa de impugnar y que había sido utilizada por la subversión y el terrorismo. Esto es lo que estamos juzgando. Una metodología aberrante, la utilización de procedimientos reñidos con la lógica interior del sistema político de la convivencia entre los argentinos a los efectos de dirimir los conflictos y las contiendas en base a la ley y a la justicia. Por eso que necesitamos realizar el juzgamiento de las altas responsabilidades de los que desataron la violencia a través del terror y de la subversión como la de que aquellos responsables de haber adoptado un camino, de haber utilizado una metodología aberrante y no haber cumplido con el deber de vigilancia para evitar los excesos que ahora estamos conmovidos por sus consecuencias. No queremos ni debemos globalizar las responsabilidades en aquel tiempo histórico por el solo hecho de ser joven había caído bajo la sospecha. Ahora como contrapartida, cuidado, no sea cosa que adoptemos la misma actitud y pongamos bajo la lupa de la sospecha a todos los hombres que dignamente están cumpliendo con su elevado cometido de brindar seguridad y de defender la soberanía del país en orden a su integración en las Fuerzas Armadas o de seguridad. Ni lo uno ni lo otro. Por eso que este mensaje que ustedes van a presenciar no puede ser interpretado como un acto de agresión contra las Fuerzas Armadas y de seguridad. Se trata de deslindar responsabilidades a las Fuerzas Armadas del país. Las queremos, las respetamos y las apoyamos en orden a su inserción para que cumplan con el levantado cometido de defender la democracia y el sistema político de la Constitución. Necesitamos señalar las altas responsabilidades de deslindar y atribuir quienes hayan sido las pequeñas minorías que en definitiva en uno y en otro sector han obrado con la impudicia amparándose en la fuerza y en el terror. Necesitamos en definitiva restañar, cicatrizar, reconstruir el tejido social de la República. Lo que ocurrió no pudo haber ocurrido si todos hubiéramos adoptado una actitud ejemplar. Lo que ocurrió, ocurrió porque la sociedad estaba debilitada en el desencuentro institucional sin la madurez de un sistema político que recreara los hábitos democráticos, la disciplina de una sociedad organizada que se ampara en el cumplimiento de la ley y en el funcionamiento ejemplar de la justicia. Esta es la señal inequívoca que dio a la sociedad argentina en su madurez y después de las experiencias logradas. El 30 de octubre votó por la vida, votó por la reconstrucción nacional, por la unidad de los argentinos. No quiso quedar abrazada de un tiempo histórico desgraciado un pasado cargado de desencuentros, de odios y de rencores. Necesitamos en definitiva ahora que estamos con la institucionalización lograda. Cuando tenemos funcionando los mecanismos de la ley y de la Constitución, tenemos que volver a la credibilidad en el funcionamiento de estos mecanismos a la justicia como único instrumento que juzga conductas, supera conflictos y atribuye responsabilidades. Necesitamos volver a recrear la credibilidad en las instituciones de la sociedad organizada para poder empalmar este proceso de reconstrucción, superando odios y rencores. La sociedad no quiere volver a transitar los caminos del desencuentro. Quiere construir el futuro sin olvidar el pasado. Ha votado para la reconstrucción en paz, para la convivencia de los argentinos. De manera entonces que este nunca más no sea solamente una frase, que se constituye en un mandato imperativo que nos viene desde el fondo de la historia de los argentinos para poder reconstruir el país, colocar a la República en la plataforma de su despegue definitivo, sembrar el camino de las nuevas posibilidades y alternativas de las nuevas generaciones, tenemos un cometido importante que realizar y para todo esto estamos convocados los argentinos. Datas las características que reviste la emisión de Televisión Abierta de hoy, la misma será realizada sin cortes publicitarios. Canal 13 presenta Televisión Abierta Hoy Años de espanto, de miedo visceral, era de muerte y un pueblo irreparablemente desgarrado. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué ese enigma atroz sin precedentes en nuestro país? ¿Por qué el escarnio que hasta hoy nos ensombrece de esos nombres con el tiempo y el espacio suspendidos? Desaparecidos, una condición que alcanzaría a millares de argentinos, una situación tan trágica como inédita que hirió a nuestra historia por la espalda y conmovió al mundo entero. Con la finalidad de esclarecer la situación de las personas desaparecidas, recibir denuncias y aportar elementos a la justicia, el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto número 187 del 15 de diciembre de 1983, creó la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Hasta la fecha, la Comisión, compatibilizando las 5.792 denuncias y testimonios recibidos en su seno con las nóminas confeccionadas por los organismos nacionales e internacionales, registra 8.800 personas desaparecidas en la República Argentina durante el último gobierno de facto. si bien en la mayoría de los casos sus edades oscilan entre los 20 y los 35 años de edad, se registra la desaparición de 160 adolescentes entre 13 y 18 años. 120 jóvenes conscriptos secuestrados estando bajo bandera. 52 personas cuyas edades iban de los 55 a los 77 años. 172 niños desaparecidos con sus madres o nacidos en cautiverio ignorándose su suerte desde entonces. más allá de estas 8.800 personas que desaparecieron con posterioridad a su detención, otras miles estuvieron transitoriamente desaparecidas en centros clandestinos de detención durante semanas, meses o años recuperando posteriormente su libertad tras soportar toda clase de vejámenes y torturas. desde la creación de la comisión millares de denuncias fueron analizadas procesadas y cotejadas para reconstruir un triste rompecabezas partiendo de fragmentos guijarros mudos una minuciosa arqueología de la crueldad y del horror y fruto de esta labor que debió tropezar con la supresión y ocultamiento de evidencias por parte de quienes así pensaron preservar su impunidad son las denuncias ya remitidas por la comisión a la justicia en ellas se documenta la existencia de los centros clandestinos de detención se acredita que los desaparecidos estuvieron confinados en esos lugares y se individualiza debidamente a algunos de los autores de los gravísimos delitos cometidos contra las personas allí recluidas pero ello sólo pudo ser posible merced a la valentía al coraje cívico de hombres y mujeres que no callaron a quienes les atormentaron los cuerpos pero no pudieron sujetar sus mentes y que hoy posibilitan esta búsqueda esperanzada de justicia y de verdad muchos vieron sacar de sus domicilios a los seres queridos que han desaparecido desde entonces yo soy arquitecto en 1976 estaba a punto de cumplir 50 años en aquel momento como entonces trabajaba de arquitecto y era docente de la facultad de arquitectura no pensaba de ninguna manera dedicarme a la política porque pensaba que eso era cosa de profesionales en la noche del 23 de octubre de ese mismo año llegaron a mi casa cinco personas diría cinco fascinerosos que a lo mejor alguno de ellos me está mirando en este momento con armas comenzaron a registrar la casa previamente yo les había abierto la puerta porque estaba seguro que no había ninguna razón para ocultar nada yo vivía en un departamento en duplex alguno de esos forajidos subía arriba otro fue hacia la cocina uno se quedó en el living con nosotros con mi mujer y conmigo y cuando el cuarto iba hacia el dormitorio de los chicos yo les pedí por favor que no hicieran ruido que no los asustaran que eran chicos todavía en ese momento el que estaba con nosotros en el living nos cuyo una orden que no entendí y como por encantamiento aparecieron los dos que habían ido a otro lugar y se dirigieron también a hacer los dormitorios allí oímos preguntar que quién era Pablo Pablito se levantó le preguntaron si él era Pablo Fernández Mejide le dijo que sí que le mostrara el documento y se vino hacia el living donde había dejado la campera donde tenía el documento en nuestra casa estaban además durmiendo con él dos compañeros compañeritos así de su misma edad tenía 17 años y a ellos no le dijeron absolutamente nada simplemente quisieron llevárselo a Pablo como estaba prácticamente desnudo mi mujer su mamá les pidió que lo dejaran vestirse lo dejaron se vistió se puso zapatos y se fue no tuvimos ni siquiera el coraje de besarlo por miedo a desarmarlo a a atemorizarlo pensamos que efectivamente lo iban a devolver al día siguiente como dijeron no sabíamos de toda esta barbarie y a partir de entonces fue como bueno fue una pesadilla evidentemente sigue siendo una pesadilla pero los primeros tiempos fueron de locura total encerrados en mi estudio porque en casa no teníamos teléfono esperando llamados llamando a nosotros a todo el mundo teníamos relaciones intentamos averiguar qué pasaba qué era cuál era el paradero por qué nunca tuvimos ninguna respuesta en aquel momento yo tenía algunos amigos yo estudié para cura cuando un muchacho y algunos de mis compañeros eran obispos uno de ellos es rector de la catedral te pregunté a todos ellos y en todos los casos fue negativo no sabemos nada no tenemos noticias no lo creí entonces ni lo creo ahora a partir de eso además de toda esa tristeza de todo ese terror de todo ese horror que nos envolvía buscando a nuestro hijo tanto mi mujer como yo empezamos a militar en movimientos de derechos humanos y posteriormente inclusive yo empecé a militar en política mi único objetivo el real de toda esta posición es ayudar a que esto no vuelva a ocurrir porque yo sé el dolor de buscar un hijo de no saber dónde está de no saber si está y no quiero que eso que hicieron con mi hijo lo hagan con los hijos de mis amigos o con los amigos de mi hijo no sé creo que no puedo hablar más al finalizar este programa el señor ministro del interior doctor antonio trócoli y el presidente de la comisión nacional sobre la desaparición de personas señor ernesto sábato dialogarán evaluando el programa que estamos presenciando en la comisión l en la comisión Todo un pueblo bajo sospecha, ¿quién es el enemigo? Se llega a hablar de un enemigo invisible, sin embargo, en su gran mayoría, los detenidos son arrancados de sus hogares, no portan armas, viven con sus familiares, no ocultan su identidad. Distraer la opinión pública de los rumores que circulan se hace imperiosamente necesario. Se organizan festejos que aglutinan todas las clases sociales. ¿Dónde están los campos de concentración de los que habla la prensa extranjera? Y tras el festejo, lo inimaginable, los campos de la muerte donde se tortura y se aniquila, una Argentina de pesadilla en la que es difícil creer en este contexto de fiesta y banderas. Mientras tanto, se consuma en el país la adoración del becerro de oro. La especulación reemplaza la dignidad del ahorro. La crisis moral es profunda. Quien vive de un sueldo contempla consternado como en pocas horas se realizan enormes ganancias. Y pese a las advertencias de profesionales responsables, obras faraónicas comprometen el futuro. Mientras la Argentina de pesadilla devora a muchos de sus hijos, pese a los desesperados esfuerzos de quienes luchan por recuperarlos. 8.800 desaparecidos. 8.800 silencios. Pocos días después de terminar el Mundial de Fútbol, fui secuestrado. El 22 de julio de 1978, me iban a buscar un grupo de personas armadas a la puerta de la fábrica Bagley, donde trabajaba. Y de allí soy llevado a un predio que está ubicado en Camino de Cintura y Avenida Riccieri, conocido hoy como el Vesubio, un campo clandestino de detención que dependía del primer cuerpo de ejército. Este enorme terreno, de 100 metros de frente por 300 de fondo, era propiedad, y lo sigue siendo, del Servicio Penitenciario Federal. Y allí actuaba una guardia interna de este organismo, que a su vez también se encargaba de la provisión de la comida. Este lugar, en el cual en ese momento estábamos cerca de 70 personas, fue utilizado como centro de tortura y de alojamiento transitorio de detenidos desaparecidos, chupados, como decían los oficiales del primer cuerpo. Decían, usted no está detenido, está chupado, nadie sabe nada de usted. Allí fui torturado, con picanha eléctrica, con golpes, con diversas torturas físicas, y también torturado psicológicamente, pues no sabía nada de mis dos hijos, que tenían dos años, el más chico, y seis años el mayor, de mi esposa, que me decían que también estaba secuestrada, cosa que afortunadamente no fue verdad. Y la peor tortura era ver destrozar personas, ver matar al lado mío a personas como Luis Pérez, un delegado de la Comisión Interna del Banco de Tokio, que fue asesinado a patadas por la guardia, porque se quejaba de las torturas recibidas, y le decían que se calle, y entrando en agonía ya no podía callarse, y para que se callara lo terminaban matando a patadas. En este lugar, señoras embarazadas, jóvenes, con una compañera con un hijo de seis meses, fue torturada hasta que tuvo que abortar al hijo que tenía sus entrañas. Por este lugar han pasado infinidad de personas, calculo cientos y tal vez más de mil personas, en los tres años que, según las investigaciones realizadas por la justicia, han funcionado en ese lugar. Conozco el caso de hasta niños, el caso de Pablo Míguez, un chico de 12 años que fue secuestrado junto con su madre, y del que todavía hoy no se sabe absolutamente nada. La última vez que fue visto por diversos testigos, que han declarado ante la Comisión Nacional y ante la justicia, estaba con vida en ese lugar. Allí operaban, fundamentalmente, oficiales del primer cuerpo de ejército, que se encargaban de ir a secuestrar gente a sus casas, a los lugares de trabajo. En algunos casos, iban a buscar a una persona, recuerdo el caso de un bancario, fueron a buscarlo, y como los compañeros, los empleados del banco pusieron resistencia, trajeron a cinco bancarios, que después fueron, algunos de ellos dejados en la vía pública de noche. En el caso que yo estuve allí esos 50 días, tuvimos diversas formas de tortura, de aniquilamiento, buscaban el aniquilamiento de la persona, y la mayoría de las personas que estaban conmigo en ese momento no se sabe nada de ellos, los familiares no saben nada de ellos. En el caso mío particular, casi por casualidad podría decir, junto con otras 35 personas, en el mes de septiembre del 78, los oficiales resuelven legalizarnos. Esto de la legalización es una cosa que conviene tener en cuenta, porque hay muchas personas que estuvimos secuestradas, y que después pasamos de una forma u otra a lo que ellos llamaban el blanqueo, la aparición como detenidos legales, cosa que ocurrió, por ejemplo, con el actual embajador itinerante, el doctor Solari Yrigoyen. En el caso nuestro, nos dividieron en grupos de siete personas, a 35 hombres y mujeres, y aparecimos en las inmediaciones de unidades militares del primer cuerpo. Acá, en el caso mío, en el Batallón de Logística 10 en Villa Martelli, otras personas en Ciudadela, otras en el Regimiento 3 de Infantería, del cual dependía este campo, otras en Mercedes. Y esta desaparición se prolongó ya en dependencia del Ejército, porque continuamos incomunicados, posteriormente pasados a distintas comisarías de la provincia de Buenos Aires. Durante 90 días, mi familia no supo nada de mí, y los aviascorpos que presentaban, todas las gestiones que se hacían, los niveles a los cuales la esposa, la madre de uno tiene acceso, eran totalmente negativos. Esta era una farsa que estaba perfectamente orquestada, porque tan es así que, después de 90 días, me llevan a la unidad 9 de La Plata, ya como detenido legal, a disposición del primer cuerpo del Consejo de Guerra, el primer cuerpo, y todavía, varios días después de estar detenido legalmente en La Plata, siguen contestando negativamente los aviascorpos, diciendo que no hay absolutamente ningún motivo para que yo esté detenido, ni que hay nada que el gobierno del proceso tenga en contra de mí. Soy sometido a Consejo de Guerra, junto con otras personas, y después de 7 meses, el Consejo de Guerra se declara incompetente, declara que no hay delito, todo este tiempo estuve detenido en la unidad 9 de La Plata, y me pasa a la Justicia Federal, y el primer día que tengo la suerte de ser llevado a tribunales, y tengo una entrevista con el juez, quedo en libertad por falta de méritos, con las disculpas del caso por parte de la Justicia. En este, este es uno solo de los tantos, centenarias de campos de detención que se han utilizado, en el llamado proceso, y que en este campo no solo se torturaba, no solo se mataba, se asesinaba, se violaba a mujeres, hasta mujeres embarazadas, han violado oficiales del ejército en este lugar, sino que también era común el robo. Y dos días después de secuestrarme, con las llaves que me quitan, van a mi casa, rompen una ventana, y terminan llevándose todas las cosas de valor que encuentran, hasta ropa de los chicos, juguetes, es decir, todo lo que podía tener algún valor, porque incluso se da el lujo de lo que no utilizaban ellos, venderlo a los propios guardias del campo, que no tenían el privilegio de ir a robar casas de detenidos, se lo vendían a un precio más barato para hacer su negocio. No solo es este mi caso, sino que han desvalijado con camiones del ejército casas completas, y hasta, después de matar a toda una familia, han vendido esas propiedades con títulos fraguados. La investigación que se ha llevado adelante en este lugar ha determinado que se encontraran placas identificatorias de vehículos, bloques de motor y demás elementos que, investigados por la justicia, resultaron ser de personas a las cuales estas patotas que operaban en este lugar, le robaban los autos, le robaban el dinero, le robaban los documentos, y utilizaban estos automóviles en provecho propio o para realizar este tipo de actividades delictuosas. Yo creo que los que tenemos este raro privilegio de haber pasado por este infierno y tener la posibilidad de contarlo ante ustedes, tenemos la obligación, el deber, de dar testimonio de esto, de no callarnos la boca, para que efectivamente esto no suceda más. Podría agregar muchas otras cosas, pero creo que es un tema que nos debe hacer reflexionar a todos y que es necesario, imprescindible, que la justicia castigue a todos los culpables de lo que ha ocurrido en estos durísimos años, porque dejar los delitos impunes es prácticamente permitir que vuelvan a ocurrir. No, 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 no. Dada las características que reviste este programa, el mismo se está emitiendo sin cortes publicitarios. El mismo se está emitiendo sin cortes publicitarios, 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 la comisión nacional sobre la desaparición de personas ha detectado en base a las denuncias recibidas que en aproximadamente 280 centros clandestinos de detención fueron confinadas millares de personas privadas ilegítimamente de su libertad olimpo la perla en córdoba coti martínez escuela de mecánica de la armada orleti la tosquera en florencio varela puesto vasco la ribera en córdoba sin embargo la existencia de estos campos era de total conocimiento de las autoridades y comandos militares con jurisdicción en las zonas de emplazamiento de estos establecimientos se trataba de grandes centros de reclusión de aplicación de tormentos y en muchos casos de exterminio o bien dependencias menores a veces improvisadas para estadía transitoria de detenidos hasta su traslado a los centros más importantes entre los primeros y en la capital federal la esma coordinación el llamado club atlético y el primer cuerpo de ejército fueron los centros de mayor operatividad dentro de los aproximadamente 30 centros del área metropolitana en el gran buenos aires en el gran buenos aires existió una inmensa red de esos centros destacándose por su magnitud campo de mayo el vesudio el banco en puente 12 y coti martínez en la zona sur los llamados pozos de bánfil y quilmes puesto vasco en el partido de la plata la brigada de la policía de esa ciudad la cacha ubicada en lisandro olmos el destacamento arana la planta transmisora de plátanos tenían el carácter de verdaderos campos de concentración también lo fueron la base aero naval de mar del plata dependencias del quinto cuerpo de ejército de bahía blanca y el regimiento tiradores blindados de azul si bien no hubo zona de nuestro territorio exenta de esta modalidad represiva sin precedentes en nuestra historia Córdoba y Tucumán fueron epicentros de la represión más intensa en el interior del país en Tucumán la escuelita de fama y ya el motel el reformatorio la compañía arsenal Miguel de Ascuénaga y el ingenio Nueva Baviera y en Jujuy el centro de detención de guerrero en Córdoba la perla y la ribera en jurisdicción del tercer cuerpo de ejército ostentaron las más terribles características era el mes de julio de mil nueve setenta y seis yo vivía en Santa Fe con mi esposo y decidimos viajar a Córdoba para visitar a mis padres que estaban enfermos los dos en cama imposibilitados con ellos vivían mi hermano y mi cuñada Juan Carlos Berastegui y Susana Bertola estábamos compartiendo un día como puede estar cualquier familia de la Argentina en este momento cuando irrumpieron en casa quince personas de las fuerzas conjuntas como se llamaban amenazaron a mis padres con armas intentaron dejar armas dentro de los roperos amenazaron a mi madre los insultaron llegaron a mi casa a las siete de la tarde del veintidós de julio esperaron a que llegaran mi cuñada que estudiaba arquitectura y mi hermano que estudiaba en colegio privado llegó primero mi hermano como a las diez de la noche llegó su esposa y estos represores se quedaron en mi casa hasta la una de la mañana del día veintitrés de julio no conforme con todo el daño que hacían comieron todo lo que había en la casa robaron todo lo que pudieron y nos llevaron a todas las personas jóvenes que en ese momento estábamos éramos cuatro nos llevaron en cuatro autos diferentes en un viaje que no duró más de treinta minutos a un lugar que después supera la perla pude reconocer el lugar gracias a las gestiones de la comisión nacional ahora hace muy poco yo estuve en la parte de las oficinas y pude reconocer cada enchufe cada ventana cada mosaico de esas dos habitaciones mi tortura no fue física fue psíquica porque cada dos o tres horas durante dos o tres días cuatro lo sacaban a mi hermano lo torturaban primero lo sacaban me sacaban a mí de mi habitación me lo mostraban por supuesto que el estado de mi hermano cada dos o tres horas era peor de última lo reconocí tan solo por sus ropas deformado denigrado al extremo de implorarles de rogarles por favor que lo dejaran ir al baño a hacer sus necesidades así obraban estos señores que decían que actuaban en una guerra que guerra atacar entre 10 o 15 patoteros a un ser que no se podía defender deformarlo a golpes de última que risa le trajeron un médico para qué? para luego hacer lo que hicieron nunca más los vimos yo no sé por qué estoy acá no sé por qué estoy viva no sé por qué me liberaron no sé si ellos pensaron que yo podría tener la pasta que tuvieron ellos de ver todo lo que vi y quedarme callada no sé por qué pero lo voy a seguir diciendo durante años y mientras viva los militares en Córdoba asesinaron a mi familia no solo a mi hermano y a mi cuñada sino a otro matrimonio cuñados también de mi hermano mi familia a este momento hay cuatro personas desaparecidas uno de los matrimonios dejó hijos que están criando a los abuelos yo pude reconocer el lugar evidentemente durante todo un día sentí el ruido de un pozo negro si le estaban destapando un pozo negro cuando fui a reconocer el campo le pregunté a un militar si en dirección a un ventiluz que había en esa habitación podía existir un pozo negro y antes de verlo me dijo que sí que existía cuando salimos estaba evidentemente ese pozo negro en frente de esa ventana yo no tengo dudas que ese es el lugar donde estuve todo lo que hago lo hago para que la gente de todo el país pero la gente de Córdoba tome conciencia que los adolescentes que a veces insultan a las madres que no cargan más bandera que su dolor que recuerden aquel triste episodio de los adolescentes del Manuel Belgrano y nunca más insultan a una madre compañero blanco tan solo aquel que ha perdido a la mitad de su familia como lo hemos perdido nosotros tan solo aquel que ha sufrido la represión de manera que lo hemos sufrido a nosotros como nosotros tras tantas familias en Córdoba puede saber lo que significa esto realmente y que no suceda nunca más pero ahora es que le hacemos nos vemos en la próxima donde nos vemos en qué velo L.S. 85, Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina Al finalizar este programa, el señor Ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli y el Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, señor Ernesto Sábato dialogarán evaluando el programa que estamos presenciando Los dramáticos y dolorosos sucesos que estamos relatando tuvieron una respuesta visceral sin precedentes Las madres de los desaparecidos comenzaron a buscar a sus hijos Sus pañuelos blancos se convirtieron en un símbolo contra el que se estrellaron todas las represiones Su lento caminar alrededor de la Plaza de Mayo provocó el secuestro y la desaparición de algunas de ellas Otras tomaron entonces aquellos puestos y la soledad del comienzo fue poco a poco reemplazada por el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía Mi hija era una criatura alegre llena de vida Le resultaba corto el día para todo lo que quería hacer Cuando creció Cuando creció ese islote infantil de protección donde vivía se amplió hacia otros horizontes Nosotros no éramos ricos Pero vio que había gente que trabajaba mucho más que nosotros y sin embargo vivían de una manera mucho más miserable Eso la conmovió mucho La resquebrajó Hay épocas de la historia en que se vive en paz y en construcción Hay otras en que hay gran efervescencia A nuestros hijos les tocó esa época de efervescencia Ojalá ahora podamos estar en la de paz y construcción Empezó a ir con otros chicos a las villas de emergencia Ponían toda su voluntad en tratar de levantar el nivel de vida ¿Hicieron algo más? Yo no lo sé porque nunca los juzgaron ¿Qué puedo decir de Alejandra, mi hija? Tenía 24 años Y el encanto que puede tener una chica de su edad Fuerte, tanto física como moralmente, inteligente Voy a reseñar un pequeño hecho de su vida Cuando ella egresa del Liceo Nacional de Señoritas Nº 9 De la cual era una alumna destacada sin ser sobresaliente La rectora la elige para que ella despida la promoción ¿Por qué la eligió? Porque es inobjetable Tanto para sus compañeras como para sus profesoras Así fue su vida, auténtica y solidaria En junio del 76 se llevaron a Raquel Ingenuamente empecé a ir a las comisarías Después al tribunal de San Isidro Allí una abogada agresiva y burlonamente me gritó Cuando venga a buscar el resultado de su avias corpus No se le ocurra ponerse a llorar y hacer dramas como las otras madres La funcionaria, después de tres meses de gobierno de facto Ya sabía el aparato que estaba montado Después el Ministerio del Interior El primer oficial que me atendió Yo creo que sinceramente era muy correcto Y Dolido me dijo Señora, ni nosotros podemos controlar lo que está ocurriendo La segunda vez Ya no estaba Otro oficial Que yo creo que con su petulancia estaba tapando Una inseguridad Me aseguró que a mi hija ellos no la habían llevado Al mismo tiempo Ella era culpable de todos los males que asolaban al país ¿Cómo se entiende esa dualidad? Bueno, no es raro Todas estas contradicciones se dan Porque vemos campos de concentración En los que aparentemente no hubo nadie ¿Dónde están esos presos? ¿Dónde están los que dirigían los campos de concentración? ¿Dónde están las listas? Tal vez dije mal Campos, dicen lugares Pero bueno, es lo mismo Nuestros chicos estaban allá Del Ministerio del Interior Lo único que sacamos de positivo Es que nos empezamos a conocer Las que estábamos desoladas Desesperadas Solas Aisladas Empezamos a reunirnos Yo recuerdo una iglesia Frente a la Plaza de Flores Íbamos Al subsuelo Silenciosas De a pocas Para que no se notara Hablábamos en voz baja Era como las catacumbas cristianas Después salió el sol Bueno, ¿de qué sol puedo estar hablando en esas circunstancias? La Plaza de Mayo fue nuestro sol Porque allí no estábamos solas Aunque no nos conocíamos los nombres Creo que solo con las miradas nos dábamos cuenta que todas teníamos el mismo problema La meta, nuestros hijos El dolor que nos unía Nos sentíamos hermanas Allá fuimos Allá estamos Y allá seguiremos yendo Porque es nuestro bastión de lucha Cuando desaparece Alejandra En mayo de 1977 Qué dolor No se puede expresar Pienso que solamente una madre que ha perdido a su hijo Puede entenderme Pero yo seguiré buscando siempre mi querida hija Saber dónde está Es tremendo que se haya ido Sin siquiera poder dar un beso Abrazarla Aunque sea acariciar sus manos Y ahí empieza mi triste deambular ¿Qué hacer? Yo ya sabía lo que pasaba Era el año 77 Leía los diarios Todos los días se leían detenciones, muertes Decían que eran enfrentamientos Cuando iba a la oficina En los colectivos En los negocios de mi barrio Donde decía las compras Siempre oía la gente calladamente Y hablaban que se habían llevado a tal vecino A tal persona Con un gran despliegue De fuerzas Personas uniformadas o no Entonces qué hacer Nada me ofrecía seguridad Presenté una vias corpus Llena de ilusión Pensé Esto va a ser que la legalicen No fue así Cuando fui a los seis días Porque el abogado Era tanto el miedo Tal el clima que se vivía Me indicó que no diera mi dirección Que era peligroso No sabían nada Me dijeron que no tenían nada No comprendía Así presenté uno y otro Sabía corpus Y en todos me contestaron los mismos Allí Pude contactarme con otras madres Que estaban en mi misma situación En ese entonces los juzgados Estaban atestados De pedidos de abias corpus Y me indicaron Los primeros pasos a seguir Fui al episcopado Mejor dicho Yo no fui Fui mi esposo Mi empleo no me lo permitía La atendieron muy cálidamente Me permitieron ocuparse A los pocos días Recibimos una nota de consuelo Era tanta mi soledad Tanto temor Que luego tuve conocimiento Que existían Entidades de derechos humanos Allí presenté mi caso Y encontré personas Que sin sufrir el dolor De nosotras las madres Estaban dispuestas A ayudarnos Y apoyarnos Y ahí encontré Mi fortaleza Para la lucha Yo no podía ir A la plaza de mayo Trabajaba Pero de todos modos Cuando había reuniones Importantes Me hacía tiempo Conseguía siempre Un permiso para ir Recuerdo los primeros años Vaya a la plaza Para impedirnos el ingreso Nosotras de todas maneras Con un pretexto Siempre nos ingeniábamos Para entrar Recuerdo muy nitidamente Un petitorio que hicimos Creo que fue en septiembre O octubre del año 77 Frente al congreso Dirigido al almidante Macera Cuando vieron Que el grupo de madres Se hacía numeroso Nos dispersaron Molestábamos Nosotros no teníamos Que existir Nos dispersaron Y yo me encontré De pronto En la calle Rodríguez Peña Pero estábamos dispuestas A hacernos conocer Queríamos que el pueblo Supiera Que atrás de nosotras Había otros tantos hijos Desaparecidos Nos obstinamos Evidentemente Molestábamos Nos acercaron Las tropas De asalto Bajaron sus fuerzas Nos apuntaron Hicieron una barrera Que fue imposible salir Entonces desviaron Los colectivos Bajaron sus pasajeros Nos hicieron ascender A nosotras Allí En medio de un desconcierto Y miedo Lógico De todo ser humano Empezamos a destruir Las notas Direcciones Que teníamos De nuestros familiares Y amigos Porque así se vivía En ese entonces Lo que estábamos pasando Ese drama Un agente Nos miró Y con una forma Muy despectiva Nos dijo Por algo lo harán Porque lo hacíamos Porque buscábamos A nuestros hijos Y éramos unas pobres Madres desarmadas Nos llevaron A una comisaría De la calle Tucumán Yo pensé Me voy a encontrar Frente a las fuerzas De seguridad Voy a defender A mi hija La van a legalizar Porque ellos van a ver Mi pena Como la pena De todas las madres Ellos también Son padres Y saben Cuánto se ama Mi hijo Pero no Para que no nos vieron A medianoche Y paulatinamente Nos fueron Largando Ante circunstancias Como estas De detención Yo tenía Una contradicción Por mi familia Tenía que cuidarme Porque iban a sufrir Muchos Y me detenían Y tal vez También por instinto De conservación Pero mi otro yo Me hacía desear Desesperadamente Saltar ese muro De silencio Me parecía Que si Estaba del otro lado La iba a ver A Raquel La iba a poder Abrazar A mi me obsesionaba El frío Que podía tener ella Frente a todo Lo que se ve después Tal vez el frío Era lo de menos Pero era mi obsesión El frío Que estaría pasando Y todos los chicos Los amigos Que estaban con ella Me desespera tanto No saber nada Nada de lo que pasó Después Quisiera tanto Que alguien Que estuvo Aunque sea un momento Con ella Viniera a contarme Si se rió Si cantó Si usaba Su humor Es chispeante Para alegrar A sus compañeros Y lo digo yo En nombre De muchas madres Que quisieran Saber lo mismo De sus hijos Tengo la pena También Por mis compañeras Que se han quedado Sin ningún hijo Algunas Yo tengo otros Es cierto Que ningún hijo Es sustituible A cada uno Lo quiere uno Por su manera de ser Por sus características Pero pobres Las que quedaron Solas Están peor Todavía Yo solo puedo agregar Que después De aquel mes De mayo De 1977 En que se llevan A mi querida hija Tanto mi marido Su padre Como yo No tendremos Sabemos Que no tendremos Un día más De felicidad En nuestras vidas Pero sé también Que aquellos Que cometieron O ordenaron Los secuestros Las torturas Vejámenes Y muertes No podrán tener Un día más De tranquilidad De conciencia En sus vidas Me resisto A creer Que aquellos Que cometieron Tales atrocidades En nombre De una civilización Occidental Y cristiana Puedan tener Un día más De tranquilidad Quiero resaltar Que estoy muy Orgullosa De mi hija De su Amor Por la justicia De su Integridad De su Honestidad De su entrega Hacia los demás Los 21 años Que viví Con ella Fueron años De gloria Y se los agradezco A la vida Estoy acostumbrada A tratar De pensar Es decir A ponerme En la cabeza De los demás Por mi profesión Soy maestra Siempre quiero entender Al que tengo Enfrente Y entonces Pienso Los que nos Están viendo Los que construyeron Todo ese aparato Maquiavélico Ese infierno No se les ocurre Que algún día Sus hijos También cuestionarán La injusticia Social Esos padres Les tocará Algún día Decir Como a nosotros Dónde están Nuestros chicos Las condiciones De cautiverio Fueron Atroces Especialmente En el caso De las detenidas Que dieron a luz En cautiverio Una de ellas La señora Adriana Calvo De la Borde Lo relata así Soy Licenciada En física Quizá Debería decir Que fui Licenciada En física Hasta el año 77 En ese año Me secuestraron De mi casa Yo estaba embarazada De seis meses Y medio Dejaron a mi hijo Con unos vecinos Que presenciaron El secuestro Me metieron En un auto Y me llevaron Primero A un lugar De distribución Allí comenzó Mi terrible experiencia Que terminaría Que terminaría Para mí Tres meses después Pero Para miles De personas Todavía continúa En ese lugar Estuve algunas horas Por supuesto Vendada Y atada Y esa misma noche Me trasladaron Al lugar de torturas Que hoy se conoce Como Arana Allí me enteré Que mi marido También estaba secuestrado En el mismo lugar Estuve en ese lugar Una semana Quisiera poder dar Aunque sea En forma aproximada Una idea Del horror La locura El salvajismo Que reinaba En ese lugar Durante horas Y horas Se oían Los alaridos De la gente Que era torturada Quien haya oído Alguna vez En su vida El grito De una persona Torturada Sabe que es Imposible De olvidar Allí estábamos Todos los demás Esperando nuestro turno Sentados en el piso Con las manos Atadas atrás Con los ojos vendados Sin comer Sin movernos Sin poder hablar Por fin llegó mi turno A mí no me torturaron Fui una de las pocas Que tuvo esa suerte Pero durante esa semana Pienso que pasaron Por sus manos Más de 30 personas Y en las pausas Cuando los torturadores Se iban Eran los guardias Los encargados De torturar a alguien Al azar Con el solo objeto De divertirse Por fin Luego de una semana Nos trasladaron a todos A la comisaría Quinta de la Plata Claro Después del horror De lo que habíamos vivido Todos pensábamos Que cualquier cosa Iba a ser mejor En ese lugar Estuve dos meses Junto con otras 40 personas Los guardias Eran agentes De la policía De la provincia De Buenos Aires Uniformados Las condiciones De vida Eran terribles La comida Cuando venía Era una vez al día Un guiso O un caldo No teníamos abrigo Ni colchón Ni cama Ni higiene Aún así Las mujeres Éramos privilegiadas Los hombres Estaban mucho peor El trato Era siempre humillante Y en el caso De los hombres Con castigos Muy habituales En ese lugar Tuvo su bebé Una de las detenidas Inés Ortega De Fossati 17 años Muchas horas Estuvimos gritando Pidiendo ayuda Por fin Se la llevaron A la cocina Y en medio De la risa De los guardias Estuvo su bebé A las pocas horas La trajeron de vuelta Sin su bebé A los dos meses De estar allí Comenzó mi trabajo De parto Como me habían dicho Unos días antes Que iban a liberarme A mí Y a otras seis personas Tuve la esperanza De que El parto Acelerara Mi liberación En lugar de eso Cuando el nacimiento De mi bebé Era inminente Me trasladaron En un auto Rumbo al pozo De Banfield El camino De la Plata Banfield Es largo Y la beba Nació en el camino Pararon en la banquina Y allí nació Seguimos viaje Y cuando llegué A Banfield Encontré allí A la mayoría De las detenidas Que había conocido En la Plata Y algunas personas más Las condiciones De vida en Banfield Eran aún peores Que en la Plata Aunque No existía El terror permanente Ya Por la tortura Se tenía la sensación De estar sumergidos De estar metidos En un pozo De que la vida Continuaba por encima El nombre El nombre de pozo Que se le da A estos lugares No es casual Era literalmente eso En la Plata Al menos Cada diez días Venía gente de civil Y nos llamaba Por nuestro nombre Y apellido En Banfield Ni siquiera eso Habíamos perdido Totalmente Nuestra identidad Allí también Se produjo Un parto El de Marielo Isa Castellini Esta vez Fue En el piso Del pasillo De los calabozos La única ayuda Que tuvieron Fue que les acercaron Un cuchillo De cocina Para cortar El cordón umbilical Y tuvieron que entregar La beba Inmediatamente A los quince días De estar allí Vinieron a buscarme Y me dejaron En la calle Era volver Del infierno El rector De la Universidad De La Plata Nos pidió A mi marido Y a mí Comprobantes De que habíamos Estado detenidos Porque si no Nos tenía que dejar Cesantes Por abandono De cargo Y así fue Yo volví De este infierno Mi beba También Mi marido También Somos una familia Feliz Pero Durante esos tres meses Conocimos Hablamos Tocamos Vivimos Y sufrimos Junto a treinta y nueve personas Que tienen nombre Y apellido Continúan todas En la condición De detenidos De desaparecidos Durante esos tres meses Nacieron Tres bebés Dos criaturas Fueron secuestradas Y estuvieron En la comisaría Quinta Y dos De las detenidas Desaparecidas Continuaban Su embarazo Son siete Criaturas Que jamás Fueron devueltas A sus familias Qué menos Qué castigo A los culpables Podemos pedir Seguro Amor En la comis Al finalizar este programa, el señor ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, señor Ernesto Sábato, dialogarán evaluando el programa que estamos presenciando. LS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. 172 niños desaparecieron con sus madres o nacieron en cautiverio. De ellos, 24 han sido localizados y 148 siguen siendo buscados desesperadamente por sus abuelas. Mi hija Laura Estela Carlotto fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de dos meses y medio. Fue secuestrada junto a su compañero. Tuvimos algunas noticias durante su secuestro, ya sea por una carta anónima de alguien que compartió días de cautiverio con ella, que nos decía que se encontraba bajo fuerzas de seguridad, bien y con su esposo. Más adelante tuvimos noticias nuevamente por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que hiciera un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. Todo ese tiempo, como todas las madres, la busqué, busqué datos, la esperanza diaria de verla, de que tocara el timbre un día para volver al hogar, presenté recursos de avias corpus, reclamé ante la iglesia, ante los regimientos, ante los juzgados, esperando el mes de junio en la creencia de poder tener en mis brazos a mi nieto. Hice muchas entrevistas. En mi desesperación, pude llegar hasta el general Vignone, que en ese momento era secretario de la Junta. Y me recibió en el comando en jefe del ejército, donde después de pasar muchísimos controles de seguridad, me atendió en un despacho a solas, pude ver un arma sobre el escritorio y en la esperanza de que él podía resolver el problema de mi hija, le rogué que la pasaran al Poder Ejecutivo, que no la mataran. Ya mi esposo había estado secuestrado durante 25 días en la ciudad de La Plata y había visto cómo asesinaban diariamente a muchísimas personas. Él felizmente fue liberado. El general Vignone me explicó que había estado en el Uruguay y había visto las cárceles donde estaban los tupamaros, donde se fortalecían en sus convicciones, en sus ideales y que convencían a los guardiacárceles y que por tal causa, acá, en la Argentina, no querían que se repitiera eso. Por lo tanto, me dijo señora, hay que hacerlo. En ese hacerlo estaba implícita la muerte. Ahí entendí cuál era la realidad. Entonces pensé que mi hija ya había sido asesinada y le rogué que me devolvieran el cuerpo, que quería tenerlo, no enloquecerme como tantas madres buscando entre las tumbas NN de los cementerios. No me respondió nada. Salí de ahí de esa entrevista derrotada, convencida de qué es lo que estaba pasando en nuestro país con tanta gente desaparecida. Porque el caso de mi hija es uno más entre los 30.000 que han desaparecido de todas las edades y de todos los estratos sociales. No obstante, seguí buscándola, seguí reclamándola sin respuesta ninguna. Cuando llegó la fecha aproximada del nacimiento de mi nieto, yo en ese momento estaba ejerciendo como docente, me jubilé para poder criarlo y esperar a su madre. Comencé a preparar un ajuar. Yo tuve cuatro hijos, Laurita era la mayor. Y comencé a hacer lo que ella me había dicho, buscarla en la casa cuna. Buscar el bebé en la casa cuna. En la casa cuna de La Plata, en Buenos Aires, y en todos juzgados de menores donde pudiera haber pasado algún chiquito. Siempre con resultado negativo. Sin ninguna respuesta. Mientras tanto, el 25 de agosto de 1978, recibimos en mi domicilio de La Plata una cédula de notificación de la comisaría de la zona, donde se nos citaba a los progenitores de Laura Estela Carlotto a la subcomisaría de Isidro Casanova, con carácter de urgente y a efectos que se le comunicarán. Nada más. Bueno, las especulaciones fueron terribles. Pensamos que podíamos encontrarnos con ella, con el bebé. También pensamos en que quizá era la muerte. Llegamos y efectivamente, el subcomisario, respondiendo directivas del Área Operacional 114, nos muestra un documento, el documento de mi hija, en perfecto estado, y nos dice si somos familiares de esa persona. Le dijimos que sí, que éramos los padres. Y nos informa de su fallecimiento. Por supuesto que no fue un fallecimiento, fue un asesinato frío y premeditado por parte del ejército. Mi hija había sido asesinada en la madrugada del 25, fraguando una mentira enorme de que iba en un automóvil y no acató orden de detención para control y por lo tanto fue eliminada. No pude verla. No me dejaron verla. Mi esposo, mis familiares, me dijeron que que me quedara con la imagen que tuve siempre de ella, ese rostro feliz, ese rostro de una joven argentina, pensante, idealista, luchadora. porque tenía el rostro destrozado por un hitacazo producido a quemarropas y tenía el vientre también destrozado, seguramente para que no pudiera comprobar el nacimiento de mi nieto. cuando pregunté al subcomisario por el bebé, me dijo que desconocía totalmente la existencia de un niño. Recuperé el cuerpo de mi hija, lo pude enterrar cristianamente, lo tengo, pero yo, a tocabos, con aquella visita al general Vignone, donde le pido, nueve meses antes, a mi hija, si ya estaba muerta. Él sabía y él me la entrega nueve meses después, porque en ese momento él estaba hablando del cadáver de un ser vivo. Desde entonces estoy buscando a mi nieto, también por gente liberada, he sabido que es un varón, que nació el 26 de junio de 1978, hace poco ha cumplido seis años. Alguien lo tiene, alguien lo está criando, alguien lo robó, alguien se lo quitó a mi hija a las cinco horas de nacer y lo tuvo con esposas en sus manos, indefensa, en el momento más sublime de una madre, indefensa y atada, engrillada, despojada. Yo lo sigo reclamando, lo sigo buscando, lo seguiré buscando todos los días de mi vida. Porque ese niño, mi nieto, tiene un derecho, el derecho a tener su identidad, el derecho a criarse con su legítima familia, con el amor de los suyos, a saber que no fue abandonado. Y también mis días están dedicados a buscar justicia, justicia para mi hija. Porque hasta que no sepa quién la mató, quién la juzgó, quién la secuestró, quién la torturó, no voy a tener paz. Y en los centenares de casos más de nuestro país, donde las madres también se preguntan lo mismo, no puede haber paz, no puede haber paz en el país. No solamente busco a mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Mi nieta Clara Nahí Mariani fue secuestrada y desapareció de su hogar en La Plata el 24 de noviembre de 1976. Ese día yo la esperaba en mi casa, era un día miércoles. Los miércoles era mi día de fiesta, de gloria. Me llevaba a mi nieta, yo le daba a su mamadera, la cambiaba, jugaba con ella hasta que de noche la venían a buscar sus papás, mis hijos. Yo estaba tejiendo una batita en casa para ella y esperándola con Diana que me la iba a traer, Diana, mi nuera. Cuando empecé a sentir tremendos tiroteos, patrulleros que pasaban, helicópteros que pasaban por mi casa. Vivíamos a 15 cuadras de distancia. En un momento dado dejé de tejer en la mitad de una hilera. Hoy continúa ese tejido ahí en la mitad de la hilera. Nunca más tejí. Yo no sabía que era la casa de mis hijos que estaban atacando, pero la sentí en mi corazón como todos los ataques que oíamos en la ciudad de La Plata en aquel momento parecían hordas enloquecidas que pasaban por las calles con tanques, con patrulleros, gente disfrazada con colores pintarrajeadas las caras tratando de llevarse seres humanos pensantes como tantos que se llevaron. Ese 24 de noviembre fue atacada la casa de mi hijo por fuerzas policiales, militares, de civil. rodearon la casa, la manzana, varias cuadras y mataron allí a mi nuera Diana Teruggi de Mariani. Ahora, después de muchos años, yo sé que ella iba sacando la nena por la parte trasera de la casa cuando la ametrallaron y le quitaron su bebita. Me ha llevado años investigar porque fue un silencio total con respecto a la criatura como a los ocupantes de la casa. Mi hijo acababa de retirarse hacía unos minutos de su hogar de manera que no murió allí. Lo mataron después también en la ciudad de La Plata. Empezó mi búsqueda enloquecida de Clara Nahí. Convencida, por supuesto, que me la iban a devolver, que yo no sabía buscarla, que me equivocaba de caminos. Todas en aquel momento abríamos camino. Ninguna sabía qué hacer. Yo me paraba frente al regimiento siete de La Plata y esperaba que me la dieran. De noche esperaba en casa que tocaran el timbre y me entregaran la nena. Acudí a la comisaría quinta, que ahora sé que es un campo, fue un campo de concentración. Hablé con el comisario. Realmente no sé cómo tuve el coraje de entrar sola allí. Realmente porque no sabía lo que pasaba ahí adentro. Me recibió por uno de esos milagros y me dijo que la nena estaba viva, que la buscara, pero que iba a negar siempre si yo no decía. Esta es la primera vez que lo digo en público. Ante la justicia sí ya lo he dicho. El comisario sigue negando. Dice que no lo dijo. Empecé a buscarla en las casas, cunas, en el hospital de niños, en el juzgado de menores. cada día me decía me equivoqué, no fui por donde debía, debe estar en otro lado. Y pasaron días y días. Yo me enteré que mi hijo no había muerto cuando él recién pudo avisarme. Pasó un tiempo durante el cual yo lo creí muerto. Cuando lo encontré viví su dolor de la pérdida de Diana y la nena que no podía buscarla, que no podíamos hacer nada. Le pedí que se fuera del país y me dijo no mamá, no tengo por qué irme, me quedo. Y se quedó y lo mataron nueve meses después, un primero de agosto de 1977. Simultáneamente con la búsqueda de Clara Nahí pedía sus cadáveres. Yo quería una tumba para ellos. A Diana le gustaban las flores, yo quería llevarle una flor. Nunca me dieron una respuesta. La respuesta la he tenido hace cuatro días. Cuando recién ante habeas corpus presentados me dicen que mi nuera fue retirada de su tumba en abril del 1982 y tirada al osario. De mi hijo me dan también una tumba. Fui inmediatamente corriendo a buscarla. No existe, hay una otra persona en ese lugar. No sé si es un error, una burla más, no sé qué, estoy en eso. por supuesto que con respecto a mi hijo y a mi nuera voy a iniciar las acciones judiciales por homicidio. A mi hijo lo asesinaron al entrar a una casa en La Plata indefenso también. Clara Nahí ha ido creciendo. He ido buscándola todos los días de mi vida. En ese caminar nos encontramos las abuelas, organizamos un grupo para buscar a los niños desaparecidos, primero pensando que éramos poquitas y bueno, el terror fue tremendo cuando nos dimos cuenta que éramos cientos, cientos, porque no sabemos todavía las denuncias que nos están llegando. Hace una semana han llegado tres denuncias más de niños desaparecidos en aquella época. El horror y el terror han sido muy grandes. Clara Nahí fue buscada minuto a minuto día por día pero siempre se me negó toda información sobre ella. Yo culpo al general Camps que estuvo presente en el operativo que hicieron en la casa de mi hijo. Yo sé que él se la llevó, que él dio las órdenes así como el general Suárez Mason que estuvo presente Saciain, comisarios de la zona y lo que no entiendo es cómo habiendo también personas que vieron, que oyeron, que supieron nunca se atrevieron a decir nada. Estamos pidiendo en este momento las abuelas de Plaza de Mayo toda la información de la población para que de una vez por todas se aclare el destino dado a los niños porque nada se puede edificar sobre esta tremenda mentira y violación de los derechos de los niños y del hombre. Por suerte algunas personas han respondido y estamos localizando niños. Hemos recorrido también el mundo entero pidiendo que nos dijeran cómo podíamos identificar un niño nacido en cautiverio sobre todo los nacidos en cautiverio que no hay fotos si están en manos de un represor que los adoptó que los inscribió como hijos de los cuales no podemos tener noticias y que van a negar todo por supuesto. Finalmente hemos logrado la respuesta que esperábamos. Se puede identificar un niño totalmente como que pertenece a una familia en ausencia de los padres o sea con análisis muy específicos de los abuelos o la familia. Confío en eso para poder demostrar que nuestros niños que vayamos localizando sean nuestros. También confío poder encontrar a Clara Nahí y demostrar que es ella. De los niños que hemos localizado desgraciadamente dos están asesinados los asesinaron con sus papás los demás están algunos de ellos ya muy felices viviendo en la casa de sus abuelos o familiares directos. de los niños de los niños Resulta muy difícil para mí coordinar algunas palabras, algunas ideas después de haber asistido a esta larga grabación de varias horas de las que las personas que están viendo este programa ignoran las cosas que sucedieron en esos intervalos de la grabación por infinito pudor, por el estoicismo que han aprendido en años y años de incertidumbre, de tristeza, de desgarramiento madres, padres, hermanos, liberados han evitado su llanto delante de las cámaras para después no poder contenerlo más en estos intervalos de la grabación todos nosotros, personas grandes no solamente los que formamos parte de esta comisión de desaparecidos sino mucha gente que está acá hemos quedado terriblemente conubidos y resulta para mí muy difícil decir nada casi se podría decir que ellos han dicho todo lo que hay que decir tengo el triste privilegio de presidir esta comisión de desaparecidos debo confesar con vergüenza que me dolió dejo de lado las amenazas pero hablo de calumnias, de infamias de insultos tengo que confesar con vergüenza que me dolió recibir alguno de esos insultos qué vergüenza realmente qué es ese pequeño sufrimiento de mi vanidad herida al lado del sufrimiento de estos seres humanos que lloran aquí por sus hijos por sus nietos por sus hermanos ¿cuánto más tendríamos que sufrir todos los argentinos para poder comprender esta tragedia inmensa? que llegaba de tinieblas la vida de una república que nació hace 150 años bajo los principios de la libertad de la justicia de la fraternidad de respeto por el prójimo nosotros como comisión no podemos enjuiciar no tenemos atribuciones para ello en una democracia está la justicia para hacerlo pero sí tenemos el derecho de decir después de la larga experiencia de estos meses de indagación en que han pasado por nuestra comisión decenas de miles de páginas de testimonios sí tenemos derecho a decir algo que de alguna manera es un juicio aunque es mucho más que un juicio jurídico es un juicio ético es un juicio que tiene que ver con los valores últimos de la condición humana con los valores de las grandes civilizaciones han respetado siempre que las grandes religiones han postulado en sus principios en sus mandamientos que todos los hombres bien nacidos de corazón bien puesto han respetado y han cumplido podemos decir sí a esta altura ya en la comisión que todos estos principios han sido espantosamente violados de manera que esto es un crimen un monstruoso crimen de lesa humanidad esto no es un problema político como se suele arguir este es un problema ético y aún religioso personalmente creo que ha sido el reinado del demonio sobre la tierra no temo decir estas palabras las creo fervientemente son actos demoníacos los que se han cometido no ya contra los presuntos o reales culpables de algo sino contra la inmensa mayoría de inocentes absolutos de chicos adolescentes muchachos idealistas parte de la mejor juventud argentina que fue secuestrada a veces de manera horrible delante de sus padres pateado encapuchado llevado a los camiones en que se recogían además los robos los robos estos que hablan de dignidad y que hagan de preservar los derechos y los principios de la sociedad civilizada los robos que cometían para ser llevados luego a los andros de suplicio yo recuerdo haber visto en algunos de los documentos que pasaron por la comisión el de una chica de algo así como de 16 años una niña que fue arrojada en Córdoba al foso al osario común donde estaban amontonados centenares de torturados y muertos esta chica venía desnuda horriblemente torturada y atada con alambre de púa y así fue arrojada a esa fosa común ¿qué eran estos chicos? eran criminales atroces en las civilizaciones en las grandes civilizaciones ni a unos criminales más feroces son sometidos a semejantes hechos ni siquiera eran criminales feroces en su inmensa mayoría lo ha dicho un jefe del ejército delante de testigos y tenemos los nombres de los testigos si de cada cien personas que secuestramos y torturamos y llegamos a matar cinco eran culpables se justifica la muerte o la desaparición de los 95 restantes así desaparecieron chicos yo he estado leyendo últimamente poemas de algunos de estos chicos chicos hasta de 13 años he leído poemas cartas a la madre cartas al padre que revelan una calidad humana tan excelsa una sensibilidad tan extrema un amor por el prójimo chicos adolescentes y chicas adolescentes que dejaban sus hogares sus buenos refugios bien alimentados para ir a socorrer seres humanos de las villas miserias esa clase de chicos catequistas yo mismo he conocido a uno sacerdotes monjas fueron arrasados por esta infernal operación que se ha llamado proceso nacional pido a los hombres y mujeres que me están viendo que me están oyendo también a los chicos y chicas para que no se olviden nunca más que por favor por amor a la humanidad nunca más nunca más pueda suceder en la tierra que fundaron hombres como Belgrano y San Martín una atrocidad semejante y San Martín y San Martín y San Martín se, ¡Gracias! ¡Gracias! El documento que acabamos de ver y oír fue preparado por nuestra comisión sobre la base de una pequeña, de una infinitisimal parte de la enorme documentación que hemos recogido en estos seis meses que conforman un conjunto de más de 40.000 páginas de testimonios. Son testimonios de personas que tienen nombre y apellido, testimonios y acusaciones que han ido ya a la justicia. Bueno, debo aclarar, sin embargo, que la comisión en ningún momento pretende, como a veces se ha insinuado, hacer el elogio de la subversión que precedió al terrorismo de Estado. Personalmente yo lo he dicho reiteradamente, y todos los miembros de nuestra comisión comparten este punto de vista, que el terrorismo, los crímenes cometidos por el terrorismo desde la década del 60, prepararon el camino y dieron el pretexto para el desencadenamiento de este otro terrorismo. Es el único que podemos nosotros como comisión juzgar en este momento, no juzgar, presentar en este momento, porque es lo que taxativamente nos ha pedido el Presidente de la República en el decreto que constituyó la comisión. Nuestra tarea, como digo, taxativa, era de examinar, de indagar los crímenes cometidos bajo el gobierno de facto. De manera que esto no implica de ninguna manera la justificación de los crímenes cometidos antes. Por el contrario, pensamos todos los miembros de la comisión que esta terrible experiencia que ha vivido el país durante ocho años y la experiencia, también igualmente terrible, vivida antes, muestran y casi demuestran el mal infinito que puede acarrear a una comunidad civilizada toda tentativa de resolver los problemas mediante la violencia. Como nunca la Argentina puede resumir hoy esta experiencia diciendo que el único régimen compatible con la dignidad del hombre, con sus sagrados derechos de persona, es la democracia. Democracia que tenemos que defender con uñas y dientes. Esta democracia está permitiendo la emisión de un programa como el que ustedes acaban de ver y que se tiene que hacer sobre la base no solamente de la libertad, sino de la verdad, la indagación de la verdad y la justicia. No habrá paz en el futuro argentino. No podremos consolidar esta democracia de la que vengo hablando si no logramos la justicia de los crímenes cometidos en todos los tiempos. De nuestra viva política. Mi reflexión al terminar este programa es que todos comprendemos los testimonios desgarradores que conmueven la sensibilidad y la dignidad humana. Esto y otras cosas tan graves como estas ocurrieron en el país. Lo que tenemos que rescatar entonces son los canales, los caminos y los instrumentos que permiten la convivencia organizada, la madurez de una sociedad que no quiere volver a recorrer los caminos transitados, quiere terminar los desencuentros, quiere superar los odios y los rencores. Tiene que actuar la justicia. El valor terminante y definitivo de la justicia que a veces demora, a veces y no siempre atiende nuestros propios intereses, pero en su visión más abarcadora, en su proyección más luminosa, es el único instrumento que es capaz de reparar, de resolver conflictos y en definitiva de dar la administración de justicia que a cada uno le corresponde. Tenemos que salir de este pasado cargado de odios, de desencuentros, en donde el país, esta república nuestra, que en otros tiempos pudo frecuentar el club de los grandes, que pudo escalar las más altas cumbres entre las sociedades civilizadas del mundo, cayó en el desencuentro, en el tobogán de su propia decadencia histórica. Ahora, en momentos en que estamos todos empeñados en la reconstrucción, cuando todos los argentinos estamos convocados para aportar nuestra lucidez, nuestra imaginación y nuestra honradez, en esta tarea, adoptemos y asumamos la responsabilidad de los sembradores. No sé si nosotros seremos testigos del levantamiento de las cosechas, pero haremos la siembra, abriremos los caminos para que las nuevas generaciones puedan frecuentar en este nuevo horizonte de posibilidades una Argentina libre, reencontrada con su destino, que sea posible el desarrollo y la movilidad social, que los argentinos tengamos problemas inconvenientes, pero que a través de la potenciación de nuestras propias posibilidades y recursos, hagamos de este país, en definitiva, un país convivente, civilizado, con justicia y con libertad. Esta es una suerte de oración. Le impetramos a la comprensión de todos los argentinos que no se queden abroquelados en este tiempo histórico desgraciado, que caminemos el camino de la reconstrucción, que hablamos de todas las interferencias que se están colocando estos pequeños grupos minoritarios que desde la extrema izquierda como desde la extrema derecha están mostrando una coincidencia táctica para perturbar, son los enemigos de la democracia republicana, son nuestros obstáculos para superar las contingencias. hagámonos la conciencia clara, pongámonos en la vertical de nuestra propia responsabilidad y van a ver ustedes como mucho antes de lo que nosotros mismos creemos, se va a descorrer el velo que impide ver el horizonte de posibilidades y esta Argentina cargada de frustraciones, llena de inconvenientes y de obstáculos a través de las potencias latentes, enfatizando los valores morales con presupuestos éticos, persiguiendo objetivos nacionales, haciendo de lo nuestro el culto a un nacionalismo no xenófobo, propio de la debilidad de los pueblos, sino ese nacionalismo constructor, miremos hacia adentro el país y lo vamos a colocar en definitiva en la plataforma del despegue para que la Argentina frustrada, cargada de inconvenientes, pueda iniciar el camino de su recuperación.